Dime niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo Es de la Virgen María y del Espíritu Santo Dime niño, ¿de quién eres? Y si te llaman Jesús He nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Ha nacido en un pesebre y ha de morir en la cruz Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Dime niño, ¿de quién eres? ¿Qué le ofreces al alma mía? He venido a este mundo para traer alegría He venido a este mundo para traer alegría Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Suene con alegría los cánticos de mi tierra Y viva niño de Dios, que ha nacido en Nochebuena Hay del chichirrin que ha nacido en three pahas Hay del chichirrin... ¡Cheriquirrin,GERIN... ¡Cherinito de mi tierra! Hay del chichirrin que ha nacido en tres pahas ¡Ay, del chiquirri! ¡Queri, queri, rin, queri! ¡Querinito del alma! Por debajo del arco del portalino se descubre a María José y el niño. ¡Ay, del chiquirri! ¡Quién se ha nacido entre paz! ¡Ay, del chiquirri! ¡Queri, queri, rin, queri, rin, queri! ¡Querinito del alma! Entre el fue y la mula Jesús han nacido y en un pobre pesebre han recogido. ¡Ay, del chiquirri! ¡Queri, queri, rin, queri, rin, queri! ¡Ay, del chiquirri! ¡Querinito del alma!